Los clubes cerrados, los chicos en sus casas y el deporte parado. Lo preocupante es que ningún dirigente deportivo dice nada, nadie reclama, nadie insiste por volver a abrir los clubes. No estamos hablando de abrir para jugar al fútbol, porque sabemos que eso es imposible por el momento. Nosotros también tenemos miedos y pensamos en que hay que cuidarnos. Pero existen protocolos para que se puedan abrir los clubes, para que se avancen obras, en temas administrativos, en ordenar un poco la casa, aprovechando que el deporte que mayor demanda tiene en gasto y en tiempo, está parado. Por lo menos eso nos dicen siempre los dirigentes. Se volvieron a habilitar las actividades deportivas, pero no con más de tres personas. Los gimnasios, donde obviamente también se realizan actividades físicas, no estaban habilitados. Pero armaron una campaña, reclamaron para volver y continuar trabajando y ahora están habilitados. Lo mismo pasa con los restaurantes. Entonces la pregunta es, ¿los dirigentes de los clubes harán la misma movida para pedir volver? ¿O es más fácil que sigan las puertas cerradas? Sin perder la conciencia, hay que tener en cuenta la situación actual, aunque está demostrado que con el protocolo correspondiente y aprobado, se puede volver a las actividades. Esta inacción pasa por comodidad de los dirigentes o habrán intentado pedir volver y la respuesta fue negativa. La solución no será precisamente luchar por volver, como hicieron los propietarios de los gimnasios. Varios deportes volvieron hace poco, como el básquet, boxeo, volei, hockey, rugby, padel. Y ahora los clubes no pueden abrir sus puertas. Y lo más llamativo es que no se vio ninguna campaña pidiendo que permitan abrirlas con las medidas correspondientes. ¿Seguiremos durmiendo la siesta o es hora de despertar?